La modalidad viene en dos fases, nosotros tratamos de que este tipo de actividad sea de lo más transparente posible, hacemos dos tipos de filtros, el primero que es la consulta popular a través de la página Facebook, en la cual la ciudadanía puede conectarse con su autoridad y de manera directa puede vertir su opinión, si la autoridad trabaja, si la autoridad no trabaja, entonces eso hacemos el primer filtro a través del Facebook. De ellos pasan dos autoridades por categoría para nosotros tener las autoridades seleccionadas para la votación oficial, en la cual ya hacemos una votación en Google, en la plataforma Google, para evitar lo que viene a ser cuentas falsas. También sabemos que Google es más protegido en el tema de correo electrónico, número telefónico, entonces tenemos un dato más exacto, por eso hacemos el segundo filtro. Y con el segundo filtro ya tenemos datos más estadísticos y podemos cerciorarnos de qué autoridad realmente está trabajando y puede merecer a una medalla de gestión pública. Bien sabemos de que este tipo de actividad nos compromete a que nosotros demos unos resultados un poquito más correctos, pero a la vez también más directos, porque nosotros tratamos de que haya una interacción entre público y autoridad. Premio a la gestión 2024, Mejor Autoridad Académica del Departamento de Tarija, Rector de la Universidad Autónoma Juan Misael Ceracho, Máster Licenciado Eduardo Cortés Valivieso. El rector ha obtenido una notable aprobación en todas las autoridades que están aquí, han sido prácticamente a través de la población. Estamos en la categoría de medallas de excelencia de gestión. Han participado en esta categoría para elegir a la mejor autoridad académica del Departamento de Tarija, 9.634 personas. Se han obtenido 9.634 respuestas. Entre José Loaiza y Eduardo Cortés Valivieso, con una diferencia de 67.1%, el premio a la mejor gestión y la medalla de excelencia de gestiones para el licenciado Eduardo Cortés Valivieso. Yo recibo con mucha humildad, con mucha sencillez, este reconocimiento, que es el fruto de un trabajo conjunto que venimos desarrollando al interior de nuestra universidad, como así también junto a todas las instituciones de nuestro departamento. Hemos hecho un compromiso con Tarija, con nuestra universidad, de actuar con ética y responsabilidad social y trabajar de manera conjunta para unir a nuestro departamento y buscar mejores días para todos quienes tenemos la dicha de vivir en esta hermosa tierra como es nuestra Chiura Tarija.